Estimados estudiosos, muy buenas tardes. Bienvenidos en la tercera videoclase de la aula de la instrumentación. Vamos a ver una pequeña introducción a las HMI. Entonces, iniciemos la introducción a la HMI. Objetivos, pues identificar los diferentes tipos de HMI y sus características, identificar las conexiones necesarias para el funcionamiento de una HMI, identificar los tipos de comunicación con los que cuentan los HMI. Entonces, los HMI son las interfaz hombre-máquina y permiten la comunicación entre el operario y la máquina. Suplen esa necesidad de tener un control y supervisión más preciso en los procesos industriales, además de contar con la información en tiempo real. Estos equipos ya los podemos encontrar en el segundo nivel de la pirámide de la automatización, en el nivel de control. Para garantizar un correcto funcionamiento de las HMI es necesario realizar una correcta conexión eléctrica y asegurar las condiciones medioambientales adecuadas, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se recomienda utilizar herramienta adecuada para cada paso. En esta clase tenemos el permiso y la autorización para trabajar con las HMI o una breve exposición de la familia de las HMI de Delta Electronics. En este caso, pues los fabricantes cuentan con una gran gama de HMI diseñados para diferentes procesos y necesidades, lo que asegura un equipo adecuado a la necesidad que se requiere. Bueno, aquí encontramos una de las aplicaciones, digamos en la pirámide ya un poco más horizontal, donde puede ir la HDMI. Bien, como les decía, pues iniciamos con la familia de Delta. Esta es, digamos, la serie más pequeña. La serie AS es un equipo compacto diseñado para procesos sencillos. Tiene pantallas de 3.8 pulgadas o 5.7 pulgadas, un display con 8 tonos de azules o con 256 colores. Se utilizan en máquinas pequeñas y, pues, de acuerdo a las aplicaciones, uno va seleccionando la pantalla más adecuada. La siguiente es la serie A, que está diseñada para aplicaciones de medio porte, pues ya presenta mayor capacidad de programación. La configuración de la pantalla está entre 5.7, 8 y 10.4 pulgadas. El display ya cuenta con 8 tonos de azules o con hasta 65.536 colores. Luego viene la serie A, que está diseñado para aplicaciones de medio porte. Cuenta con módulos de extensión y para la comunicación por Ethernet, impresoras o AIO digitales. Esta es la familia más completa de la serie B. Es más potente y, pues, está diseñada para toda clase de aplicaciones. Cuenta con una mejor resolución, una mayor capacidad de memoria y programación. El display ya viene para 64K de color. Estas pantallas vienen con un puerto USB, lo que permite la comunicación de diferentes equipos, bien sea teclado, mouse, un ratón o USB, una lectoría o código de barras o una impresora. En algunos modelos permite la conexión de una memoria SD o USB para la recopilación de la información. Dependiendo del modelo, también cuenta con diferentes puertos de comunicación, ya sean RDC232, 422, 485, Ethernet, lo que garantiza la comunicación con diferentes tipos de equipos, no solo de la familia Delta. Algunos modelos tienen ya incluidas salidas de audio para el uso de diferentes aplicaciones, entre ellas las alarmas sonoras. Para el funcionamiento de los equipos se requiere una conexión eléctrica adecuada, ya sea para la alimentación de potencia o de control. En el manual de cada equipo se especifican las condiciones eléctricas y características que tiene cada equipo y que se deben de tener en cuenta para su funcionamiento. En el manual de los equipos se deben de tener en cuenta para su funcionamiento, los puertos de conexión, el 1 y el 2, la tarjeta de memoria, el host para la USB, el sistema para el teclado y los puntos de conexión. La conexión a Ethernet, con la LAN, el audio y el output. Bueno, ahí están las conexiones que podemos tener con la HMI de la familia B de Delta. Estas HMI requieren una alimentación de 24 voltios directos, dependiendo del equipo, puede tolerar ciertas subidas o bajadas en la tensión. Por cuestiones de seguridad y para proteger a las personas y al equipo, se recomienda utilizar elementos de protección personal y elementos para la protección del equipo, como por ejemplo fusibles o interruptores, entre otros. Estos equipos HMI tienen incluido el terminal y cable para la conexión de potencia. Hay que seguir las recomendaciones propuestas para realizar una correcta conexión. Para evitar descargas eléctricas, no hay que cambiar el cableado cuando la alimentación está conectada y no se ha apagado. Como no hay un interruptor encendido en el panel, debemos asegurarnos de incluir un interruptor en la alimentación. Debemos utilizar cables blindados de palo trenzado para el cableado en caso de tener señales de control que puedan verse afectadas. Bueno, pues por hoy no es más alguna pregunta, pues estaremos atentos por cualquiera de los canales de comunicación. Pues les deseo una feliz tarde y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!